Nuevamente en Vida Divina, amigos, y esta vez les quiero presentar este evento que también estuvimos de uno de los más reconocidos diseñadores peruanos. Además que estuvo celebrando sus 15 años de trayectoria, nos lanzó su colección de otoño-invierno llamado Retratos de una Dama, donde se inspiró en su madre. La colección estuvo bellísima, así que si te gusta mucho la moda, vayamos a ver esta nota. Hola amigos de Vida Divina, soy Isamar, muy feliz de volver aquí con mi familia, todos los divinos y divinas por aquí y no saben dónde me encuentro hoy, en un evento súper glamuroso fashionista, porque es el lanzamiento de la nueva colección de Noe Bernicelli. Este famoso y súper icónico diseñador de modas peruano, talento 100% peruano. Así que hoy vamos a ir a ver, además que no se pueden perder porque aquí estoy viendo por ahí muchas personas fashionistas, no saben los looksazos que por ahí estoy viendo y a mí que soy fanática de la moda y tú también tienes que acompañarnos. ¡Gracias! 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 Aquí nos encontramos con el talentosísimo Noe Bernicelli. Hoy día ha sido tu noche, cuéntanos qué te pareció todo el evento muy bonito. Y primero decirte que soy una fan y felicitaciones por todo lo que nos has presentado hoy. Gracias, muchas gracias. Bueno, primero súper agradecido porque estos 15 años para mí son 15 años de trabajo arduo en equipo, no nunca solo, esto ha sido un equipo desde que empezó el sueño de tener una línea, una firma en el país, así que bueno, eso es la consolidación, vamos a decir, de este sueño, con sus distintas líneas de negocio, así que hace 15 años de aprendizaje y seguiremos en ese proceso y 15 años de muchas cosas muy buenas, así que justo, justo cumplimos 15 años y estamos en proceso de expansión dentro del país, así que con otras tiendas y eso también es algo increíble, recibimos nuestros 15 años con buenas nuevas. Cuéntanos la inspiración de esta colección. Sí, la colección se la di con mi madre, que ha sido de alguna forma mi musa y será mi musa eterna, así que bueno, son 15 años, es una trayectoria que he querido ser un poco coherente con esta mujer a la que he diseñado y que vengo diseñando durante todo este tiempo y también como agradecimiento a todo lo que mi madre ha inculcado en mí, del gusto por la moda, del gusto por cosas específicas como siluetas específicas, perdón, como las que vieron ahora, que había mucho de Dior, porque ella está obsesionada con Dior y de verdad que de alguna forma ese amor, esa admiración también me la transmitió y bueno, quería un poco respetar estos cánones, este gusto de ella y plasmarlo en la colección y que bueno, sea así, que se transmita, que la gente lo pueda vivir, lo pueda sentir, tal como ella lo siente o lo vive. Podríamos decir que entonces ella fue como que tu primer icono de moda y por quien te inclinaste a todo este mundo. Sí, diríamos que, no sé si un icono, pero sí ha sido una fuerte inspiración y una inspiración constante, y no solo por cómo se vestía, sino por cómo es ella como mujer, así que sí, de hecho ha sido punto de partida para esta colección y también obviamente con todo el amor que le tengo y admiración se le he dedicado. Felicitarte nuevamente por todo esto que nos has brindado, todo super top, todo la puesta en escena, los diseños ni qué más decir, los detalles, porque uno puede decir cuando los ve en pantalla o de lejos, pero cuando los ves de cerca y tienes el modelo de Nuevo Bernicelli, es como ya, está plasmado en ti. Felicitaciones y si podrías mandar un saludo a todos nuestros amigos de Vida Divina que te están sintonizando. Claro que sí, le mando un saludo super, super grande a toda la comunidad de Vida Divina, así que bueno, nada, espero que hayan disfrutado el desfile y la colección como lo hemos hecho nosotros, así que gracias. Gracias, Nave. Amigos de Vida Divina, el tiempo nos ha quedado corto, pero los esperamos el próximo sábado a las 8 de la noche. Esto fue todo por hoy, cuídense y que tengan un bonito fin de semana. No se olviden de sintonizarnos por aquí. No se olviden de sintonizarnos por aquí. No se olviden de sintonizarnos por aquí.